... Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental... ...y estamos aquí para repartir información... ...sobre nuestro colectivo, cuál es la función que APAE... ...en que es la asociación que representamos... ...realiza en la ciudad... ...y recaudamos también fondos para nuestros fines... ...nosotros llevamos dos programas a cabo... ...con los enfermos mentales y con los familiares... ...uno es de atención domiciliaria por las mañanas... ...y atención psicosocial... ...y el segundo es de actividades de ocio y tiempo libre... ...se desarrollan por la tarde... ...con las personas con enfermedad mental... ...puesto que esas personas ya no trabajan... ...están en casa, inactivas... ...y les damos una actividad de ocio... ...para poder despejar la mente... ...y enriquecerse en otros ámbitos... ...sí, en Linares, estamos en la calle Vilar de número 18... ...desde hace 10 años... ...la tónica general es que la gente nos esquive... ...pero nosotros no lo interpretamos de forma negativa... ...porque eso es lo normal... ...lo normal es eso... ...pero realmente nos lo hemos puesto en la mesa... ...porque es el único día que nos hacemos visibles... ...nuestro trabajo siempre es de puertas para adentro... ...y queremos hacer conciencia sobre la enfermedad mental... ...sobre que es una enfermedad que se puede desarrollar... ...a todos se nos puede desarrollar en un momento de nuestra vida... ...y simplemente hacernos visibles que estamos aquí... ...informar de dónde estamos, qué actividades son las que realizamos... ...y el futuro... Gracias.